Spoiler, tengan todos ustedes un muy buen día. Hoy 25 de agosto del 2020 hablaremos de los participantes nuevos que llegarán a Exatlón México y de los que ya han participado. Recordemos que este gran reality se estrenará el 1 de septiembre. La primer participante que regresará es Ukei. Es una guerrera que demostró ser bastante fuerte en la segunda temporada a pesar de que quedó en el quinto lugar. Pero lo dejó todo en el campo. Al frente el siguiente participante es Mati Álvarez. Ella fue la ganadora de la tercera temporada. El siguiente participante es Eliud Pulido. Fue el ganador de la tercera temporada. Ana Lago es otra participante que regresa. Recordemos que ella quedó en el segundo lugar de la primera temporada de Exatlón México. Pato Araujo también hará parte de esta temporada. Gloria Murillo es de la primera temporada. Una competidora que al principio no demostró tener tanta valentía. Pero luego fue tomando un poco de fuerza. Aunque no fue una de las favoritas. Aristo Cáceres tuvo una segunda temporada y ganó el primer lugar. Uno de los competidores más fuertes sin duda alguna. Carmelita Correa es de la segunda temporada y fue una de las finalistas. Mauricio López es el último integrante que llega al equipo de Titanes. Esto se pone cada vez mejor con cada uno de los integrantes de los equipos. Se ven muy fuertes con ganas de victoria. Y del equipo de los héroes el primero es Ernesto Cáceres. El ganador de la primera temporada Evelyn Guijarro es una participante fuerte que también quedó en el segundo lugar. Estefanía Gómez es una participante bastante fuerte que tuvo que salir por una lección lastimosamente. Esperamos que esta temporada pueda demostrar sus grandes capacidades. David Juárez es un participante más del equipo de los héroes. Estuvo en la tercera temporada y fue uno de los finalistas. Pascal Nadau sería otro de los participantes que regresarían. Pero hay una polémica porque él no es un participante que se considere muy bueno. Estos son los seis participantes que llegan nuevos a Estatlón México. Alex Campo que hace parte de los héroes. Cecilia Álvarez también hace parte de los héroes. Patricio Razo, Melissa Limones, Valeria Carranza, Estéfano. También ellos hacen parte de los héroes. Cada vez más cerca al estreno del reality más esperado por todos Estatlón México. Deseamos lo mejor para cada uno de ellos que demuestran lo que son. Dando todo por el todo en los duelos. Como han dicho esta nueva temporada del show es una de las más esperadas para el público. Ya que reunirá a los concursantes más destacados de ediciones anteriores. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Y es que hay algunos que ya esperan con ansias el show. Mientras que a otros no llega la hora de que llegue a su fin. Danos tu opinión y le invitamos a que le des me gusta y te suscribas a mi canal. Muchas gracias.